Hola amnete chicos de esta siguiente edición de Baby's Nightmare Circus Vamos a iniciar con lo que vendría siendo esa pequeña sección que nos apareció Que es la de Minirina, las reglas de Minirina Que me llama un poquito la atención porque no es específicamente digamos entre la noche como hicimos el tutorial y la noche fácil Eso creo que viene siendo como que un minijuego por así decirlo No se, a ver vamos a darle a ver que es esto El juego de Minirina, Minirina va a aparecer en uno de los tres tiendas y comenzara a acercarse Atrapala con tu linterna y haz uno de esos siguientes procedimientos Si ella esta a la izquierda mantén tu linterna apagada Si ella esta a la derecha mantén tu linterna encendida Y si ella esta en el medio haz flasheo No uses tu linterna si ella no este ahí Ok eso viene siendo casi como un Final Fantasy 4 como en los, el minijuego de Plush Trap Vamos a aprendernos un poco porque yo soy muy olvidadizo con las cosas Izquierda, para los que no sepan esta es mi mano izquierda Izquierda, apagar, derecha, encender, en medio, parpadea tu linterna A ver apagado, encendida, parpadeo, parpadeo ¿Qué? Ay carajo se me va a dificultar eso si no me la prenda A ver apagado, encendido, flashlight Apagado, encendido, flashlight Apagado, encendido, flashlight Ok y sigan conmigo Ok creo que ya entendimos como es el procedimiento A ver, apagado, encendido Flashlight Y aquí ¿Y aquí cómo voy a hacer? ¡Ah! ¿Qué fue eso? Era encendido Apagado ¿Cómo era? Apagado Encendido Flash Sí No, era apagado Era apagado, ¿no? Sí Apagado Se me olvida A ver, es apagado, encendido En medio En medio, ¿eh? Flashlight Ok Oh, ok Ya emprendimos Es encendido, apagado En medio Digo, en medio ¡Otra vez! Puto duro Ok Ya entendimos La mecánica Ok Que bueno Que está apareciendo A la izquierda Porque Y eso que soy Yo soy muy olvidadís En las cosas Ok Sigue apareciendo A la izquierda Queda un minuto casi Ok Me espanté Cuando lo vi muy cerca A mí Felicidades Consiguiste Una Golden Nightmarina Me gusta Que convienen Los nombres Para que quede Un nombre más Chingón ¿Eh? ¿Qué nombre Está más Vergas? Ok Oh, desbloqueamos Las reglas De Bon Bon Ah Si A los que no recuerdan Bon Bon Viene siendo El muñequito De Fontan Freddy El Bonny Chiquito Ok chicos Vamos a dejar Esta edición Hasta acá Porque ahorita No sé Qué tan Alterado Va a estar Mi perrito Ahorita Yo espero Que no esté Tan alterado Pero le vamos a dejar Hasta acá Y yo digo Que vamos a completar Yo digo Que Las reglas De Bon Bon Para emparejar Un poco La situación Y si Vamos a dejar Hasta acá Y los veo Para la siguiente Edición De Baby's Night Mi Circus Adiós